Esto es Noticias Generación News, Ray Cruz y Carlos Chardón con ustedes acompañándoles y recordándole a todos ustedes que el 20, el 30 de marzo, 30 de marzo, la doctora Cecilia Alegría, doctora Amor estará en Leyland. Escuche esto. Llega a Leyland la doctora Amor en Solo para Mujeres. Conoce el lenguaje oculto de los hombres con la experta en temas del corazón. Cecilia Alegría, la doctora Amor. ¿Cómo hace un hombre para durante un año sin estar con su esposa al lado mantenerse fiel a ella? En su gira por el sureste de los Estados Unidos hace una parada en Leyland en un encuentro solo para mujeres. Las mujeres están mucho más dispuestas a perdonar esa infidelidad de una noche de copas, una noche loca, que la infidelidad del enamoramiento. El sábado 30 de marzo a las 2 de la tarde, trae a tus amigas y disfruta de una tarde de temas de mujeres, comida, entretenimiento y de una gran oportunidad para hacer nuevas amistades. Precio regular 40 dólares, pero si eres una de las primeras personas en comprar, solo pagas 20 dólares. Así que compra tu boleto ya, pues los espacios están limitados. Para boletos 407-984-7737 o visita www.evenbright.com o en el Facebook de Ritmo. Presentado por Lipson Pain Institute de la doctora Anadelia Hernández en Winter Heaven. Y la dentista, Belkis Musalén Jones en Leyland, donde hablamos en español. Te lo trae el trompetista Magazine, Noticias Orlando y la emisora número 1 en eventos. Ritmo 99.9 y Ritmo 14.60. Ya lo saben, continuamos aquí en Noticias Generación News. Ray Cruz y Carlos Chardonbon y el ex jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort de 69 años. El consultor político que se hizo rico estirando los límites legales de la industria del lobby en Washington. 47 meses de prisión por fraude fiscal. 47 meses de prisión. Carlos Chardon, ¿cómo deja esto parado al presidente Donald Trump? Mira, yo creo que es una decisión fascinante lo que ha hecho ese juez. Por la siguiente razón. Le pudo haber impuesto muchísimos más años. Es más, por el fraude fiscal que hizo posiblemente Manafort pudo haber estado de reto de su vida en la cárcel. Pero, ¿qué es lo que ha hecho el juez? Le pone cuatro años de prisión, 47 meses y me imagino que debe haber X número de meses que se lo pueden perdonar y se porta bien. ¿Verdad que sí? Ok. En vez de ponerle 30 años de cárcel, ¿qué quiere decir que se iba a morir de la cárcel? Claro. Dos años le dio. Si le ponía 30 años de cárcel al juez, al otro día el presidente le hubiera dado un indulto, un perdón. Porque 30 años a un hombre de 70 años, oye, eso quiere decir que lo condenaste a que esté el resto de su vida allí, en la cárcel. Pero le ha puesto a Trump, entonces lo ha puesto en un dilema. Este hombre debe cumplir algo. Cuatro años. ¿Va a esperar Trump que pase uno o dos años de la condena que le han dado? Y entonces darle el perdón lo va a hacer ahora mismo, lo va a hacer antes, o va a esperar a que hay otro caso que se va a decidir en estos días también, en contra de Manafort. Va a esperar a que se decida este otro caso para darle el perdón. Pero definitivamente al bajar el número de meses, que lo baja entonces todavía más con si se porta bien, pues pone a Trump en una situación difícil, porque no es irrazonable. Sí, exacto. Cuatro años ahí no es irrazonable. Claro, cuatro años son bastantes. O dos años, dos años o un año. Pero me imagino que lo pondrán en una cárcel, este, por lo menos regular. No, 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 no. Un crimen de cuello blanco de esa naturaleza va a las cárceles que se conocen como los country clubs. ¿Qué es un country club? Una cárcel la cual es completamente abierta. Tú puedes caminar, subir, bajar. Biblioteca, libros, eso, lee. Oye, vive como si estuvieras en un hotel. Más también me imagino que dentro de los presos tienes otras personas de cuello blanco que puedes tener conversaciones amenas. Completamente. Sí. Oye, y tienen una vida completamente normal. Allá adentro lo único es estar en la casa y no pueden tener a la mujer o al marido allí. Ok, que se sepa. Y eso, pues mira, y es natural que un hombre que ha tenido tantísimo poder lo ponga en una cárcel como esa. Así es. Bueno. Vamos a ver ahí. Poderoso, oye. Poderoso caballero. Poderoso caballero. Hablando de poderoso caballero, hablando del socialismo, hablamos, hablando de dónde va. Carlos, te voy a dar una noticia para que tú saques tu brújula y me diga hacia dónde va esta noticia. En El Salvador, se acaban de liberar tres mujeres que estaban presas por abortar. Las liberaron y esto está avivando el tema de la despenalización en El Salvador. El Salvador, ¿por dónde va? ¿Cómo tú ves en la brújula que va la cosa? ¿En qué dirección va El Salvador ahora con el nuevo mandato, el nuevo jefe? Lo que quiere decir es que el control de la iglesia católica lo está perdiendo. No, porque la inmensa mayoría de todas estas legislaciones que resultaban en que mujeres que abortaran acabaran presas, pues entonces todo eso viene de una visión religiosa. En este caso católica, en Estados Unidos viene de una visión protestante. Y en ambos casos, pues de lo que estamos hablando es la secularización del Salvador. La manera de Estados Unidos, la secularización de Estados Unidos. Secularización de Estados Unidos, sí, o sea, no está el control. Bueno, a los amigos en Facebook, en YouTube, les estoy mostrando la foto, les voy a mostrar la foto de estas tres mujeres que están aquí. Y mira lo que dice la noticia. La noticia, Carlos, dice en este momento que junto a Cintia, las mujeres fueron liberadas. Tras nueve años de batalla legal, la sala penal de la Corte Suprema salvadoreña falló a favor de Cintia y otras dos mujeres y conmutó sus penas tras afirmar que estas fueron desproporcionadas y que el sistema de justicia no tomó en cuenta otros elementos al juzgarla como su condición social o de salud. Hay que anotar eso, condición social o de salud. Junto a Cintia fueron liberadas del penal a 12 kilómetros de San Salvador, María del Tránsito Orellana y Alba Lorena Rodríguez, ambas también condenadas a 30 años de prisión por homicidio agravado. Las tres mujeres reunieron con sus familiares después de que las autoridades del Ministerio de Seguridad les informaran sobre su libertad en un acto público, un hecho cargado de simbolismo en un país muy conservador. Las leyes contra el aborto son similares en El Salvador, Nicaragua y Honduras, pero en El Salvador hay un sector muy conservador que exige penas altas. 30 años, Carlos, 30 años le habían dado por abortar. Pues mira, mira el paralelismo con lo que estábamos hablando de Manafort. Y mira el argumento que se usa, el argumento es que las penas que le impusieron a estas tres mujeres fueron desmedidas 30 años de haber condenado a Manafort. El argumento hubiera sido que era una pena desmedida. Claro, Trump hubiese podido usar algo de salud como lo usó en Joe Arpaio. Definitivamente. Mira el paralelismo que tú has traído. Es fascinante. Sí, fíjate una cosa, Carlos, porque hay algo interesante en estas tres mujeres y marco algo que dice. Dice la decisión de la Corte Suprema salvadoreña que no se tomó en consideración su condición social o de salud. O sea, en esta jurisprudencia que se acaba de hacer en la Corte Suprema del Salvador, y saludo a todos los salvadoreños que la semana próxima estaré por allá en El Salvador. Pero lo que se está tomando aquí es que si tú puedes probar que tu condición de salud y tu condición social no son las mejores, tú prácticamente puedes ya abortar en El Salvador. Bueno, yo no creo que llegue a eso, pero se acerca. O por lo menos, los que estén presas por lo mismo podrían alegar, podrían abrir sus casos. Completamente de acuerdo, porque mira que el argumento otra vez, el argumento de salud es también el argumento de edad, que es el caso de Manafort. 70 años tiene el hombre, lo meten allí por 20 años, quiere decir que se muere en la cárcel. Mira el paralelismo ahí también. Este es el cambio que está sobreviviendo en las leyes. ¿Qué acaba de pasar en Estados Unidos con la reforma legal que ha habido para las penas de aquellos que estaban en la cárcel? Personas que por haber vendido 4 gramos de cocaína, llevaban 30 años apresados. Sí. Cambiaron las leyes. Hay periodos de historia donde las leyes se ajustan a lo que se creen, que son las necesidades. Hoy en día en Estados Unidos hay un movimiento inmenso en contra de lo que se llamaba la guerra contra las drogas. Porque la guerra contra las drogas acabó no siendo guerra en contra de las drogas, sino guerra en contra de los que consumían drogas. Exacto, ahora la guerra es hacia el narcotráfico, no a los que, no necesariamente a los que la consumen. Pero mira esto, Carlos, qué interesante en esta nota. Dice el periódico que estamos leyendo, El País de España, en las cárceles de El Salvador todavía hay 18 mujeres encarceladas por casos similares a las tres que fueron liberadas por haber abortado y tenían 30 años de prisión. Las activistas consultadas por el periódico El País explican, mire este punto es interesante, que se trata de mujeres pobres, entre ellas hay madres solteras, algunas son analfabetas, viven en zonas empobrecidas y sin acceso a servicios sanitarios. Algunas ni sabían que estaban embarazadas y se enteraron al sufrir dolores, ir a la letrina y ver que sangraron. Explica una de ellas. Cuando estas mujeres acuden a un centro médico tras sufrir un aborto espontáneo, son los mismos funcionarios del sistema a quienes llaman la policía, las detienen y las enjuician. O sea, que son incluso mujeres que han tenido aborto espontáneo que están presas por abortar. Y por ser pobres que están presas. Así es. Increíble esto, Carlos, de verdad. Dentro de todo, yo soy una persona pro vida, pero yo felicito a la Corte Suprema de El Salvador porque estas mujeres aplicarle 30 años de cárcel, o sea, es una situación bien grave. Yo sé que le llaman asesinato, pero también si este es lo que se está dando de mujeres que abortaron espontáneamente y que después fueron presas por eso, pues es hasta increíble. Sí, es una tragedia. Una tragedia. Así es. Bueno, esto es Noticias Generaciones. Somos Ray Cruz y Carrochardón aquí con...